Epílogo A los 15 años, después de haber respondido a mi llamada vocacional, me pasaba cada día ordenando no solo mi habitación, sino prácticamente todos los sitios de nuestro hogar. Desde las habitaciones de mis hermanos hasta la cocina, la sala de estar y el cuarto de baño. Como cuento esta historia, dondequiera que voy, muchas personas dan por sentado que nuestra casa estaba muy ordenada. Pero me temo que esto está lejos de ser cierto. Incluso después de publicar mi primer libro, nada cambió allí. Pero un día recibí el siguiente email, Querida con Mari, por favor enséñame a ordenar. Siempre doy prioridad a los clientes que han reservado una lección, pero cuando vi el remitente decidí renunciar a unas vacaciones que tenía planeadas y hacer un hueco en mi agenda. La persona que me hacía el ruego de recibir mis lecciones era ni más ni menos que mi padre. Por aquel entonces, él estaba usando la habitación que suele ocupar yo, de una superficie de seis esteras de tatami, 2.75 x 3.65 metros, con un único armario y una estantería de fábrica. Era pequeña, con solo una cama y una mesa, aunque para mí era un paraíso. La mantuve muy limpia, fregando el suelo cada noche antes de irme a la cama. Pero cuando fui ahí, la encontré completamente cambiada. Lo primero que vi al abrir la puerta fue un perchero delante del armario que bloqueaba completamente una de las puertas. Sobre el suelo había una caja de cartón llena de raciones de alimentos de emergencia para ser utilizados en caso de desastre. Y al lado, un conjunto de dos grandes cajones de plástico llenos de productos de limpieza y demás para Fernalia. Una pila de revistas sería delante de la estantería y lo peor de todo, un nuevo televisor digital colocado encima del viejo televisor analógico en una atrevida disposición, televisión sobre televisión. Solo para asegurarme de que no haya malentendidos, diré que mi padre en realidad disfrutaba de la limpieza y la decoración de interiores y suele ser bastante consciente de la necesidad de mantener las cosas ordenadas. Pero la única cosa que no se atrevía a hacer era tirar cosas. Anunció a mi madre que no iba a tirar nada de su ropa hasta que se muriera. Y durante 10 años se había resistido tenazmente a mis impulsos reductores. Solo cuando llegó a estar completamente ocupado en su trabajo, que ya no tenía tiempo para ordenar sus cosas todos los días, fue cuando se vio obligado a admitir que su habitación era un desastre. Y finalmente decidió hacer algo al respecto. Así comenzaron las lecciones que impartía mi padre. Empezamos como de costumbre reuniendo toda la ropa en un único sitio y parecía que la cantidad de prendas era ilimitada. Había montones de ropa con las etiquetas todavía puestas, incontables piezas de ropa interior en sus envoltorios de plástico, chaquetas nunca usadas y de cuya existencia se había olvidado y montañas de polos con exactamente el mismo diseño. Su reacción fue la típica, pero ¿cómo puedo tener tantas cosas? A continuación pasamos a coger cada pieza y seleccionar solo aquellas que le alegraba ver. Me provocó una sensación extraña ver a mi padre examinar sus pertenencias una por una y tomar decisiones. Algo vacilante decía, Esto me alegra verlo. A esto le estoy agradecido. Y, lo siento, no puedo usarte. Durante los dos días siguientes arreglamos sus cosas en el orden correcto. Ropa, libros, papeles, comono y objetos de valor sentimental. Después de clasificarlas de esta manera y deshacernos de 20 bolsas llenas de cosas, abordamos el baño y los espacios comunes. Concluimos con una lección sobre el almacenamiento. Al final, la habitación de mi padre parecía un mundo completamente diferente y muy alegre. Todo menos su cama y el televisor había sido desalojado. Y el suelo de madera volvía a ser visible. La estantería solo contenía en los libros y los CDs que amaba. Y un estante, ahora prácticamente vacío, albergaba un adorno de cerámica que mi hermana menor había hecho en el colegio cuando estaba en secundaria. Y las figuritas de una banda de jazz que él había comprado por correo. Como toque final, colgó un cuadro que hasta entonces había permanecido recluido en el armario. Y toda la habitación era luminosa y atractiva, como un modelo de interiorismo. Me decía que un día llegaría este momento, que lo haría la semana siguiente con seguridad, dijo mi padre. Me siento muy aliviado de que finalmente lo haya hecho. Cuando uno se pone en serio a la tarea, es increíble la transformación que puede conseguir en solo dos días. Percibiendo el tono de satisfacción de su voz, me di cuenta de que aquella había sido una manera estupenda de demostrarle mi amor. Incluso alguien como mi padre, que había evitado ordenar nada durante toda una década, podrá hacerlo rápidamente si se concentra en la labor. Y luego advertir la repercusión que ello tendrá en su vida. Colofón. Preparando la siguiente etapa de la vida. Había leído todo sobre el mundo de ordenar completamente la casa, pero nunca empecé porque me parecía demasiado trabajo. Cuando finalmente me comprometí, el trabajo fue aún mayor de lo que esperaba. Tenía muchas cosas y estaba muy ocupada. Tardé un año entero. Me pasé todos mis días de vacaciones ordenando. El otro día, por fin acabé. Terminé de ordenar mis fotos y otras cosas pendientes de una vez. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Donde quiera que mire, todo lo que veo son cosas que me alegran la vista. Siento una especie de ternura hacia todo lo que ocupa mi vida y te estoy sumamente agradecida. Cuando recibo cartas como esta, mi mente se llena de imágenes del futuro de quienes me la envían conforme avanzan hacia la siguiente etapa de sus vidas. Al vivir conscientemente en un hermoso espacio, serán capaces de abandonar cualquier hábito que siempre hayan deseado dejar atrás para ver con claridad lo que realmente desean alcanzar y hacer lo necesario para lograrlo. Ordenar una casa es ordenar la vida y prepararse para una nueva etapa. Una vez que se ha vivido de forma plena la etapa actual, la siguiente vendrá de manera natural. Yo ordené mis cosas durante mis años universitarios. Desde entonces, siento que he sido capaz de dar la bienvenida a cada nuevo acontecimiento de mi vida y afrontar todo lo que me venía. La etapa más reciente de mi vida comenzó en la primavera del 2014, cuando me casé. Tener mi propia familia me está ayudando a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Por un lado, estoy aprendiendo que las reglas tácitas de la familia difieren de un hogar a otro. Y que los métodos de almacenamiento que había supuesto evidente necesitaban ser expuestos y explicados adecuadamente. Cuando estaba soltera, mi casa solo contenía cosas mías, pero ahora comparten espacio con cosas de mi marido. Y quiero cuidar de las suyas tanto como de las mías. Con este pensamiento en la cabeza, hasta hace poco pasamos los dos un tiempo ordenando la casa. No tuvimos que hacer toda una campaña, ya que por la naturaleza de mi trabajo, la tarea se me redujo al mínimo. Y el estilo de vida de mi marido es tan austero que sus pertenencias solo llenaban cuatro cajas de cartón cuando se mudó. Únicamente hubo una lección sobre el modelo de doblar y guardar la ropa. Le expliqué cómo debía doblar cada tipo de prenda, cómo almacenar algunas en posición vertical y cómo colgar otras en orden ascendente hacia la derecha. Charlábamos mientras trabajábamos. Hasta entonces, yo había creído que lo mejor era que cada persona realizara separadamente la tarea de ordenar sus propias cosas. Pero tras aquella experiencia, me di cuenta de que puede ser útil que la familia participe cuando ordenamos nuestras pertenencias. El proceso de ordenar parece ahondar en las relaciones no solo entre nuestras cosas y nuestra casa, sino también entre nuestras cosas y nosotros mismos, y entre nosotros mismos y nuestra familia. Al reflexionar sobre la naturaleza de estas relaciones, me vino la idea de que los japoneses han tratado las cosas materiales con especial cuidado desde tiempos muy antiguos. Los japoneses creían que los dioses estaban presentes no solo en fenómenos naturales del mar y la tierra, sino también en los fogones e incluso en cada grano de arroz, y por lo tanto, también debían tratar estas cosas con respeto. Durante el periodo de 1603 a 1868, Japón parece haber tenido un sistema de reciclaje bien organizado y exhaustivo para asegurar que nada se desperdiciara. La idea de que cada cosa está infundida de algún espíritu parece estar grabada en el ADN japonés. Hay tres facetas del espíritu que mora en las cosas materiales. El espíritu de los materiales de que están hechas las cosas, el espíritu de las personas que la han hecho, y el espíritu de la persona que las usa. El espíritu de la persona que ha producido algo tiene un efecto especialmente potente en la personalidad del producto. Por ejemplo, el material de este libro es papel, pero no es cualquier papel. El papel impregnado de mi ardiente deseo de que los lectores intenten ordenar su casa y mi afán de ayudar a los que quieran vivir una vida en un ambiente que les infunda felicidad. La intensidad de estos sentimientos flotará en la atmósfera de su hogar aún después de haber cerrado el libro. Pero al fin y al cabo son los sentimientos de la persona que utiliza un objeto y la forma en que lo trata lo que determinará la clase de aura que éste tenga. En japonés es kukikán, literalmente aire envolvente. La luz que irradia este libro, la presencia que haya en él, dependerá de quien lo posea y su forma de tratarlo, de si lo lee o si simplemente lo ha comprado para no leerlo nunca. Esto es así en todas las cosas, no solo en este libro. La mente determina el valor de todo lo que se posee. Hay una expresión que últimamente me viene a la mente cuando trabajo con mis clientes y es mono no aguare. Este término japonés, que literalmente significa patos de las cosas, se refiere a la emoción profunda que en nosotros provoca la naturaleza, el arte o la vida de otros acompañada de la conciencia de su transitoriedad. También se refiere a la esencia de las cosas y nuestra capacidad de percibir esa esencia. Conforme mis clientes avanzan en el proceso de ordenar sus cosas, noto un cambio en sus palabras y en sus expresiones faciales, como si ellos estuvieran afinando su capacidad de sentir el mono no aguare. Uno de mis clientes, por ejemplo, dijo mientras miraba una bicicleta que había querido y utilizado durante años, ¿Sabes una cosa? Acabo de darme cuenta de que esta bici ha sido mi compañera en mi vida. Y otro cliente me dijo con una sonrisa, hasta mis palillos de cocina son ahora cosas muy queridas. Las personas no solo cambian sus sentimientos hacia las cosas materiales, también son capaces de dilatar y sentir físicamente los cambios de estación y se vuelven mucho más afectuosas con ellas mismas y con sus familias. Creo que cuando ordenamos nuestras cosas y fortalecemos nuestros lazos con ellos, renace en nosotros esa delicada receptividad al mono no aguare. Redescubrimos nuestra capacidad innata de apreciar las cosas que aparecen en nuestras vidas y recuperamos la conciencia de que nuestra relación con el mundo material es de mutuo apoyo. Quien se sienta continuamente ansioso y no sepa bien por qué, que pruebe a ordenar sus cosas, que las sostenga entre sus manos y se pregunte si le hacen feliz. Luego que acaricie a aquellas que desee conservar con la misma delicadeza con la que toca su propio cuerpo y todos los días de su vida se llenará de felicidad. Agradecimientos. Mi travesía por el país del orden comenzó cuando tenía 15 años. En un momento dado pensé que estaría dando lecciones privadas toda mi vida, pero por el camino mi idea de enseñar a ordenar cambió. Ahora tengo dos aprendizas y he creado una asociación nacional para formar asesores. Además, mi libro sobre la magia del orden ha sido traducido y publicado en más de 35 países de todo el mundo. La respuesta del público ha superado con creces mis expectativas. No solo me siento eufórica, sino también muy sorprendida de que el método con Mari, que evolucionó a partir de mi obsesión por el orden, se extendiera por todo el mundo. Aún más sorprendida me quedé de que un artículo del New York Times hablara sobre mí y de recibir mensajes de personas residentes en el extranjero. Espero visitar una serie de países para difundir el método con Mari y realizar una encuesta internacional sobre el orden en los hogares. Como ya mencioné brevemente, mi matrimonio supuso un importante cambio en mi vida. Gracias a mi marido, que es demasiado bueno en las tareas del hogar, dispongo de más tiempo para dedicarme a mi pasión. Como el monstruo del orden que me considero, esto nos mantiene a los dos ocupados y felices. Para terminar, quiero aprovechar la ocasión para expresar mi profunda gratitud a muchas personas que sin su colaboración y apoyo, este libro nunca habría sido posible. Mi agradecimiento a Kathy Irano, que lo tradujo al inglés, al equipo de la editorial estadounidense Ten Speed Press, Publishing, especialmente a Lisa Westmoreland, Betsy Stromberg, Daniel Wiki, Hannah Ryle, Aaron Wenner, David Drake y Maya Mabii. A mis agentes Neil Gudovitz y Jun Hasebi. Y al equipo de la editorial japonesa Sunmark Publishing. En particular, a Nobutaka Weki, Tomohiro Takashi, Ishii Takeda y Shino Kobayashi. También estoy muy agradecida a cada uno de mis lectores por escoger este libro y leerlo. Muchísimas gracias a todos. Este libro se terminó de imprimir en España en el mes de febrero del 2019. Y bueno, este es el final del libro. De antemano una disculpa por la manera de pronunciar los nombres, pero estaban muy complicados, sobre todo los nombres japoneses bastante complicados. Y bueno, al finalizar el libro viene por ahí una hoja final que nos invita a leer el libro, supongo, de la magia del orden. Dice, transforma tu hogar en un espacio limpio y ordenado de manera permanente y sorpréndete cómo cambia tu vida. Mari Kondo, la experta en organización japonesa, te ayuda de una vez por todas a organizar cada una de las habitaciones de tu casa, de tu lugar de trabajo, desde librerías hasta cajones, armarios, escritorios, con su sencillo método con Mari, que aúna la filosofía oriental, el Feng Shui, el Koushin inspiracional. La clave para mantener el orden con éxito está en colocar los objetos de tu casa, habitación, piso, estudio u oficina de forma correcta y mantener solo lo que para ti es de verdad imprescindible, a la vez que lo limpias con cuidado. Este sencillo método no solo transformará tu espacio, también te cambiará a ti. Te sentirás más orgulloso, lleno de éxito, motivado y con la confianza suficiente para conseguir lo que siempre has querido. Mari Kondo se define como una gurú del orden, una princesa guerrera que lucha contra el caos, algo que lleva haciendo desde los cinco años. Y esta es una reseña de el, dice aquí, reseña de The Times. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta lectura de La Felicidad Después del Orden. Creo que con esto concluimos los libritos de Mari Kondo. Tengo entendido que tiene más libros. En caso de que llegue a adquirir algún otro, se los hago saber para ver si continuamos con las lecturas. Gracias por escuchar.